Hola, hola, buenas tardes gente hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, mi gente bella. Nosotros acá seguimos, miren, ve. En la despachada del almuerzo de los 15 años de Cris. Pero le queremos dar las gracias a niña Alicia que ella mandó el dinero para la comida y para un regalito para Cristian. Así es, muchas gracias a niña Alicia que Dios la bendiga y la proteja y se lo multiplique mucho. Y pues muchas gracias por la comida y también por el regalo que ella me mandó. Que yo compré. Compró un regalo adicional, mía Alicia. Así es. De lo de la comida, ella siempre compró su regalito, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias, mía Alicia. Dios lo multiplique y la tenga alentadita siempre y bendiga a su familia, ¿verdad? También. Así es. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga por la bendición que nos mandó. Bueno, lo mandó porque también vamos a comer todo, ¿verdad? De la comida que se ha preparado porque nosotros hemos preparado la comida. Y nos está acompañando el abuelito de Cris. Con fresa, miren. La abuelita y el tío, miren. Con fresa, miren. Este es el tío, está la abuelita, está el abuelito, los papás de Cris. Y a que él no puede venir, ¿verdad? Porque le está tocando bien pesado trabajar y estos días no lo dan libre. Entonces, pues aquí están los abuelitos con ella, miren. Y miren, hemos hecho una carnita a la plancha con ensalada de papa y ensalada fresca. Y ensalada fresca. Menos arroz porque el arroz hace daño. Ahora sí vamos a dar. Aquí enfocé el plato, mamá. Este es. Miren, así se va a servir. Miren, mi gente, la carne asada, chorizo, ensalada de papa y ensalada fresca. La carne asada, chorizo, ensalada fresca. ¿Yo quedo? Salada fresca. ¿Lleva todo bien? Sí. Gracias. Es que yo creo que esta como que es para cuando se sirve sorbete. No, de esas cucharas creo que se ocupan. No, porque es la de... Es la picha. Es la de las ocho. Sí. No le puse limón y así, fíjese. No le puse limón y así, fíjese. Este le falta todavía. No. 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 Perfecto. No. No. Aquí hay sal. ¿Puedes comer la sal por favor? Sonchi 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 La tricia se vañe para acá con papá mingo ¿Qué vende con papá mingo? ¿Cuántos hacen falta? Dos Una más con eso Ocho Muchas gracias, las voy a tapar esto. Ya para ¿Todo las otras? ¿Quiero servir la...la...la las horas? Servible, está a las opuestas ¡Mmm! No, todavía no. Gracias. Hoy sí toca azúcar. Y a un domingo yo creo que no le gustan de esos sabores. ¿Es qué? De los sabores de gaseosa. ¿Cómo no? Me gusta. Yo me acuerdo que antes decía que solo la Coca-Cola le gustaba. No sé. No sé. No sé. ¿Vale? a almorzar, vamos a disfrutar este rico almuerzo. Gracias a niña Alicia, ¿verdad? Que ella mandó ese dinero para esta rica comida. Muchísimas gracias por ese dinero que mandó, que el Señor me la bendiga, me la cuide, me la proteja. Y aquí pues miren, celebrando este lindo cumpleaños, dándole gracias primeramente a mi padre por permitir que la niña cumpla los 15 años, ¿verdad? Por permitir este momento tan alegre, tan especial. Vamos a disfrutar esta rica comida, este rico almuerzo que se hizo de parte de niña Alicia. Dios se lo pague, niña Alicia, que el Señor me le multiplique esas bendiciones en sus lindas manos, ni Alicia. Así es que vamos a orar, vamos a darle la gracia a nuestros padres, porque de él depende todas las bendiciones, ¿verdad? Él es el que permite que estemos alentados y que podamos celebrar estos 15 años. Aunque sea así sobre nuestra familia, como miren, gracias a Dios vino el abuelito de ella, la abuelita y el tío. Aquí estamos, miren, en familia, gracias a mi padre, ¿verdad? Así es que vamos a orar, vamos a darle la gracia a nuestro padre, porque es el único, ¿verdad? Que nos provee todo el alimento todos los días. Gracias, gracias Señor Jesús, muchísimas gracias por este rico alimento que ha permitido que se prepare el Señor. Gracias por esta rica comida, Señor. Gracias por siempre proveer el alimento todos los días en la mesa, papá. Por esas bendiciones derramadas en nuestras manos, Señor. Muchísimas gracias por estar siempre a nuestro lado, por estar siempre con nosotros, Señor Jesús. Muchísimas gracias, papá. Y te pido siempre por la gente que no tiene comida en la mesa, papito lindo. Para esos niños que tienen hambre, provee esa comida, Señor. Mande esos ángeles del cielo que lleven esa comida, Señor Jesús. Usted puede, Señor. Usted sabe quiénes son esas personas que están con hambre en este momento y no tienen ese alimento, Señor. Por favorcito, papito lindo, papito lindo, se los suplico, se los pido. Quien mande ese alimento donde no lo hay, Señor amado. Y gracias por estar siempre a nuestro lado, por estar con nosotros, por no abandonarnos, Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, papito lindo. Amén. Buen provechito para los que están lejos, están desayunando, están almorzando o están cenando. Y buen provechito para todos nosotros acá. Gracias. Bueno, gente, vamos a almorzar. Gracias a niña Alicia, la verdad que mandó el dinero para los 15 años de Chris para el almuerzo. Muchísimas gracias. Gracias por ver los videos y acompañarnos y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que el Señor los bendiga. Gracias. Gracias. Ahorita.